Juan Cruz Real, director técnico del Junior de Barranquilla, apostó por una convocatoria donde hacen parte tres futbolistas de la sub-20 del club para el partido contra Santa Fe de hoy por la Copa Colombia. Entre estos juveniles se encuentran Humberto González, de 19 años. El Samario, nacido el 26 de enero de 2003, tiene la posición de mediocampista de primera línea y su perfil es el derecho. González tiene una altura de 1.75 centímetros y un peso de 68 kilogramos. Esteban Mercado, también de 19 años, es un barranquillero nacido el 12 de enero de 2003 que tiene la posición de delantero. Su pierna es la derecha y su altura es de 1.73 centímetros y un peso de 72 kilogramos. El tercer juvenil convocado es el baranoense de 20 años Anderson Gutiérrez, nacido el 5 de febrero de 2002 y quien juega de delantero con una altura de 1.70 centímetros y peso de 73 kilogramos. Su pie hábil es el derecho. Con la convocatoria de estos tres juveniles se espera enfrentar al conjunto de Santa Fe en los octavos de final de la Copa Colombia como local. Y por supuesto, recibieron la bienvenida a cargo de Walmer Pacheco y Edwin Cetré, quienes con máquina en mano se encargaron de rapar a los recién llegados.